¡Suscríbete al canal! Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Hoy el equipo local saldrá con una alineación muy estratégica. En la portería estará Tutec. El guante de David Beckham moderará los hilos en la medular. Con un clásico, Lars Ricken y Dybala, pondrá la magia en la delantera. Y el balón se marcha por la línea de calza que de portería. Tutec. Recibe Kai Havers. Esta será la alineación del Rebels. La portería es para un muro. Schmeichel, el francés Kunde, liderará la defensa junto al portugués. Joao Cancelo por el lateral. Que tiemble la defensa porque Haaland estará en el ataque de inicio con Obameyang. Dio la ley de la ventaja, pero no había ventaja alguna. Así que pita la falta. Mario, tengo muchas ganas de saber si hoy Haaland va a hacer una de sus meditaciones. Ahora mismo no hay quien pueda con él. Es el máximo goleador de su equipo y por tanto la referencia de su ataque. Cuando juega suele marcar y cuando no, el equipo lo echa mucho de menos. Pichel. La tiene Haaland. ¡Qué manera de entrar en el partido! ¡Gol! ¡Primeros con pases y primer gol en los mejores planteamientos! Irene Paredes. Ese corte ha sido muy oportuno. ¡Ese pase recorre muchos metros! ¡El Rebels tiene espacio y tira por la banda! ¡Balón para Salah! ¡Balón para Salah! ¡Buena posición! ¡No permite que pase el centro! Axel Winslet. ¡Balón para Madison! ¡Balón para Salah! ¡La paciencia no sirvió de nada! Xavi Alorzo Balón para Dybala Gol, 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 gol Marca David Beckham Y consigue sumar un tanto para su equipo Vuelve el empate Uno a uno Espera que parece que nadie Para esta jugada La para pero no acaba el peligro La ocasión se pierde Buen intento Cuidado con el contragolpe Que lleva peligro Ojo que puede llegar Y es gol Se ponen otra vez por delante Bueno pues reanudamos con dos a uno Irene Paredes Alonso Domina al rival en ese balón disputado Gol Volve a enchufarla No está abordando Saque de centro con el 3 a 1 en el marcador Va a jugar David Beckham Recibe Kai Havers Mappi León La tiene Havers Se acabó lo que se daba Han perdido la pelota Balón para Salah Ha cubierto bien el Spaz Lita por el centro Recibe Witzel La han perdido dos veces En un plis-plas Witzel Recibe Witzel Axel Witzel Otra vez Havers Tienen muchas posibilidades Gol casi seguro Y se le escapa el gol Le pegó con todo Y consigue cortar el pase Progresión de Neymar Y bala para recibir No, no Al final Quiero de luchar Ha 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 habido falta Pero la acción va a continuar Donde dije Digo, digo Diego Al final sí que hay falta Intercepta el pase Y recupera la posición El Rebel se ha hecho dueño Y señor del balón Desde que dio comienzo El partido se ha adueñado Del balón Y ha impuesto su ley Cuando tienen la posición Es más fácil crear ocasiones De gol Y es por eso que son ellos Quienes van por delante En el marcador Blanc No tiene prisa Mantienen la posición Para que el rival Sea el que asuma riesgos Axel Witzel Se acabaron los primeros 45 minutos Y ambos equipos Se van ya a los vestuarios Se reanudará el partido Tras el descanso A ver que nos tienen preparado En este segundo tiempo Ahora les toca Recuperarlo Esférico para Salah Y tenemos Fuera de juego Oh, oh, oh Cómo nos gustan Estos detallitos Salah Sol Fuega yo Cancelo Blanc Vio el pase por arriba Donde la defensa No lo esperaba Ahí está Sol Sol Hace el gol Gol, 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 gol Se está ajustando hoy, eh Otro más que sube al marcador En la repetición volvemos a ver el gol Qué listo ha estado ahí con el pase atrás La emisión ha sido muy sencilla Un dos contra uno en el que poco podía hacer el portero Neymar la pierde Xavi Alonso Havers Vuelven a perder Lo intentará Neymar a Vidic Vidic Estas posesiones largas en campo propio Son las que matan el partido y el resultado Posesión perdida Es un fallo muy grave Corta con seguridad Esa acción dentro del área Ya solo queda media hora de tiempo reglamentario Ha venido Papá Noel Pero en el silbato indica que será un tiro libre Mapi León Lo intentará Neymar a Vidic Y espija el balón La juega son Buena opción desde el esquino Un corner que busca remate Ha despejado el tiro de esquina Va por el balón y lo rebaña A correr Hay opción de contragolpe Contragolpe Quedan 20 minutos para que esto se acabe Posesión para el contrario Posición adelantada Que les deja sin una ocasión maravillosa Xavi Alonso Rebels Recupera la pelota Desde aquí parece hasta fácil Lo loca Tenía mucha presión ahí Pero sí ha impuesto Eso es irse con categoría El equipo de casa ha ofrecido hoy Un espectáculo muy pobre No me extraña ver tantos asientos vacíos en el estadio Píxel 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 Atención que se van a poder Y vuelven a marcar Gol Les están par Je unas salidas Píxel Atención que se van a barcar No me extraña Atención que se van a problemas